Acabo de llegar, al baile, acabo de llegar, a la fiesta, acabo de llegar, contento, acabo de llegar, con mi prieta Ay que buena música, ay que buen tubo, y porque veo la gente bailando tan apretado Acabo de llegar, al baile, acabo de llegar, a la fiesta, acabo de llegar, guarachando, acabo de llegar, con mi prieta Yo aprieto cuando es bolero, o si es un rico danzón, pero si suena guaracha, mi aboruelo del salón Acabo de llegar, al baile, acabo de llegar, a la fiesta, acabo de llegar, guarachando, acabo de llegar, con mi prieta Y la gente me critica por mi forma de bailar Porque cuando siento el ritmo ya yo me quiero soltar Acabo de llegar al baile, acabo de llegar a la fiesta Acabo de llegar guarachando, acabo de llegar con mi prieta Y a mi mulata le gusta cuando me meto sudado Porque no puedo pasarme toda la noche agarrado Porque no puedo pasarme toda la noche agarrado Acabo de llegar al baile, acabo de llegar a la fiesta Acabo de llegar a la fiesta, acabo de llegar a la fiesta Y llegó Pachi, el mismo de ayer y al ritmo de ¿Y qué digo, qué digo? Acabo de llegar a la fiesta, acabo de llegar a la fiesta Acabo de llegar al baile, acabo de llegar a la fiesta Estoy pidiendo que nadie me aguante, pido que nadie se meta Acabo de llegar al baile, acabo de llegar a la fiesta Es lo que quiero bailar, es lo que quiero cantar con esta música Acabo de llegar a la fiesta, que toca la orita Acabo de llegar al baile, acabo de llegar a la fiesta Y ven pa' acá, mi negra, pero ven pa' acá Cumpleado de llegar al baile, acabo de llegar a la fiesta Ay, tan bueno, que está mi tumba, mi, otro, bailando Acabo de llegar al baile, acabo de llegar a la fiesta Acabo de llegar Y te lo dije Acabo de llegar Acabo de llegar Y mira como ven Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar, acabo de llegar, y voy a bailar, acabo de llegar, y esto no se va a acabar, y hasta donde me vas allá va, con mi negra de la mano, bailando este sonro humano, y que nadie me pueda parar, y te dije que voy a rubiar, acabo de llegar, 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 y viene el Potente, acabo de llegar Hay la vida, que cosa tiene la vida, hay la vida, que cosa tiene la vida Acabo de llegar, acabo de llegar Acabo de llegar, acabo de llegar Acabo de llegar, acabo de llegar Acabo de llegar al baile, acabo de llegar a la fiesta Acabo de llegar contento, acabo de llegar Acabo de llegar